Dando pensamiento positivo día 11. No exageres. Esto ocurre cuando asumes que sucederá el peor escenario posible. Exagerar suele relacionarse con la ansiedad sobre hacer algo mal. Puedes combatir esta exageración siendo realista sobre los posibles resultados de una situación. Por ejemplo, podrías pensar que vas a desaprobar un examen en el cual has estado estudiando. Una persona que exagera aumentará esta inseguridad para después asumir que desaprobará la asignatura, tendrá que abandonar la universidad, será desempleado y dependerá de la beneficiencia pública. Si eres realista con los resultados negativos, te darás cuenta que incluso si desapruebas el examen, es poco probable que desapruebes la asignatura y que tengas que abandonar la universidad.